Colegio de Periodistas, profesionales en comunicación. Cuando planteamos la idea de hacer un nuevo edificio, que viene producto de algunos amigos, como Boris, como Karen, que se han preocupado y se han tatuado la camiseta con este proyecto. La Junta Directiva empezó a analizar lo que la Mesa de Edificaciones nos proponía. Y uno de esos aspectos era precisamente con quién casarnos, dónde poder hacer esa yunta para que este proyecto fuera una realidad. Y luego se fue ampliando el panorama y cuando dijeron TEC, nuestros corazones empezaron a hacer TEC-TEC, TEC-TEC, TEC-TEC. Porque era el aliado natural. Y en esa ampliación vimos cómo podíamos partir de un marco general que no sólo nos diera un edificio nuevo, sino también nos diera nuevas oportunidades. Y como lo dice el señor rector, dentro de esas oportunidades, que el edificio sea la insignia de que hay que llegar a una meta y que hay que perder el miedo a los nuevos designios que nos preparan los vientos de cambio que se avecinan. De tal forma que quiero dejar mi patente agradecimiento a la Mesa de Trabajo de Edificaciones, que de verdad se han tatuado esto y quiero que con los nuevos directivos sigan un duro y a los tobillos, como decía un amigo mío. Y también agradecer al Tecnológico porque nos han permitido este matrimonio que estoy seguro que sólo éxito nos va a deparar, no sólo en el edificio, sino como lo dije antes, por medio de cartas de entendimiento, lograr muchas metas más de forma conjunta. Una vez más, nuestro agradecimiento al Tecnológico de Costa Rica por esta oportunidad de establecer esta alianza estratégica. Muchas gracias. Muchas gracias.